Hoy hemos querido mostrar una de las obras que se suman a una inversión que se acerca a los 250 millones de bolívares, es decir, 250 millardos de los viejos, que la gobernación del estado de Anzuategui en estos siete años ha invertido en el viñedo, uno de los barrios más grandes del estado de Anzuategui, donde aproximadamente viven 150 mil personas. Esta obra que estamos viendo acá es un ejemplo de eso. Estamos viendo la construcción de los drenajes de este sector que conducen a la avenida principal del viñedo. Yo quiero destacar que luego que nosotros culminemos la construcción de los drenajes, vamos a arrancar el asfaltado de la vía principal del viñedo. Quiero recordar igualmente, aparte de todas las obras que mencioné, que nosotros creamos aquí un distrito policial frente al liceo Miguel Otero Silva, con una inversión en su momento de 5 millones de bolívares fuertes, es decir, que una zona excluida que nació de una invasión en los años 80, como es el viñedo, hoy se ha sentido con el trabajo de la gobernación reivindicada. Gracias.